Música Bueno, estoy muy feliz con mi marca personal La verdad que sería boista si quisiera pedir más Solamente en la competencia salí a mejorar Todos los errores técnicos de la competencia pasada Y yo creo que salieron bien, posiblemente hicimos mucho hincapié en mi entrenador En muchos de los errores técnicos que tuvimos Pero bueno, el resultado salió y eso es lo más importante Yo creo que no puedo pedir más un cuarto en un cordial al aire libre No puedo pedir mucho, la verdad que estuvo ahí, la competencia estuvo muy dura Muchos de mis contrincantes ahí hasta el último ahí dándolo todo Pero bueno, yo creo que soy muy joven Pero bueno, la próxima competencia voy a salir a ver lo mejor de mi tiempo No sé hacerlo Y perdí el pronuncio por 12 centímetros Y no... A ver, por esa parte estoy un poco triste porque siempre salgo a matar en el último Pero bueno, no salió, no puedo pedir más la vida Ya que es una mujer que para mí Y bueno, todo bien como quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!